Tras desacuerdos con Riquelme, el último cargo de Martín Palermo como técnico de Boca Juniors está en duda. ¿Palermo camino a Boca? El último tiempo hubo indicios de que Juan Román Riquelme y Martín Palermo estaban cada vez más cerca, considerando que el actual vicepresidente de Boca vio en el goleador una opción para asumir el mando técnico del primer equipo. Sin embargo, el titán desmintió estas especulaciones y volvió a alejarse, dejando claro que la relación entre ambos no es la mejor. Esto quedó en evidencia cuando Palermo expresó su apoyo a la oposición liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Quiero enviar un saludo muy especial a Andrés y Mauricio por el lanzamiento de la nueva fórmula. Un fuerte abrazo y muchos logros fueron las palabras del máximo goleador de la historia del club en un video difundido durante el acto de campaña del rival. De esta manera, el loco dejó clara su postura política y reavivó las diferencias que siempre había tenido con Riquelme desde su época como jugador. En este contexto, es prácticamente imposible imaginar a Palermo como entrenador de Boca mientras Riquelme esté al frente del club. Además, el expresidente Macri expresó públicamente su deseo de ver al, titán, como el principal estratega del equipo titular, Palermo como entrenador. Eso se lo deberían preguntar al presidente Andrés Ibarra. Si ganamos las elecciones, me encantaría. Creo que los próximos entrenadores de Boca deben ser los que ya lo ganaron todo, dijo en declaraciones a Radio Superdeportivo. Ante este escenario, Palermo parece cada vez más lejano de Boca. Sin embargo, recientemente habría tomado una decisión. La tarde del pasado martes, el ídolo de Boca se reunió con Sebastián Ordóñez, presidente de Platense, quien le ofreció la posibilidad de que Palermo siga vinculado al equipo de Saavedra por un año más. Según el periodista Germán García Groba, el, titán, está considerando la propuesta y sólo necesita su respuesta para definir su futuro. Todo indica que continuará su vinculación con Platense.